Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Noticias que sacudieron la agenda de las revistas, shock de separación de Khan y Demet Özdemir. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Los actores favoritos de Turquía, Khan Yaman y Demet Özdemir, han anunciado que han decidido poner fin a su larga relación. Sin embargo, la declaración hecha por la pareja demostró que no solo el amor ha terminado, sino que tampoco terminará su amistad mutua. Texto de la declaración, el fin de un amor, pero el comienzo de una amistad. Khan y Demet anunciaron su decisión de separación en un comunicado conjunto en sus cuentas de las redes sociales. El comunicado era diferente de las declaraciones de separación que suelen hacerse en tonos emotivos. La pareja compartió sus sentimientos con las siguientes declaraciones, queridos amigos, sentimos la necesidad de haceros un anuncio. Después de pensarlo durante mucho tiempo, hemos decidido poner fin a nuestra vida amorosa. Sin embargo, debéis saber que el final de un amor es el principio de una amistad. Aunque nuestros caminos se separen en el amor, nuestra amistad durará para siempre. Sorprendente énfasis de amistad, siempre nos apoyaremos mutuamente. Uno de los puntos más sorprendentes de la declaración de la pareja fue que hicieron hincapié en que el respeto y la amistad que se tienen continuarán. Siempre nos seguiremos apoyando, estaremos felices de vernos en nuestros proyectos, las declaraciones sorprendieron al mundo de las revistas. Motivos de la separación, orientación profesional y decisión conjunta. Aunque la pareja no dio detalles sobre los motivos de su separación, según la información obtenida por los reporteros de la prensa sensacionalista, la decisión de separarse fue orientada a la carrera profesional y de mutuo acuerdo. El intenso ritmo de trabajo del dúo y su deseo de participar en distintos proyectos influyeron en su decisión de hacer un alto en su relación. Emotivas reacciones en las redes sociales, aunque Kandem Love se acabe, vivirá en nuestros corazones. Tras el anuncio de separación de la pareja, las redes sociales se inundaron de mensajes emotivos y de apoyo. El hashtag almohadilla Kandem fue escenario de miles de mensajes que reflejaban las emotivas reacciones de los fans y su añoranza por el amor de la pareja. Además, muchos comentarios como, aunque vuestro amor se acabe, vivirá en nuestros corazones, también llamaron la atención. Futuros proyectos y la posibilidad de una segunda oportunidad, no olvidaremos los momentos que pasamos juntos. En las declaraciones de Kandiaman y de Metozemir no se dio información clara sobre futuros proyectos y la posibilidad de trabajar juntos. Sin embargo, la pareja declaró que no olvidarán los buenos momentos que pasaron juntos y que establecerán una relación amistosa. La sorprendente declaración de Kandiaman y de Metozemir puso de relieve la importancia de la amistad con el fin del amor e influyó en el mundo de las revistas. Los fans de la pareja esperan con impaciencia que Kandem se abra a nuevos comienzos y proyectos futuros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Permaneced atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias.